Aunque 2018 trae muchos estrenos, estas son las 10 películas que más esperamos. Iniciando 2018 llegará a las pantallas de Shape of Water o La Forma del Agua, una versión de La Bella y la Bestia al estilo de Guillermo del Toro, en la que nos mostrará que el amor significa no cambiar a la bestia. La película en solitario de Aquaman con Jason Momoa promete más acción y conocer más sobre este acuático superhéroe. Deadpool 2, con la irreverencia que lo caracteriza, Deadpool amenaza con volver junto con Josh Brolin, que interpretará a Cable y a Thanos en Infinity War. Solo, a Star Wars Story, promete narrarnos las aventuras de Han Solo y Chewbacca antes de unirse a la rebelión. Los dinosaurios deberán ser salvados de una nueva extinción en Jurassic World The Fallen Kingdom. Avengers Infinity War, los vengadores y demás superhéroes deberán unir fuerzas para combatir a Thanos y proteger al universo. Muy probablemente veamos nuevos personajes y otros morirán a manos del villano. Los Increíbles 2, la familia más poderosa del universo de Pixar regresa para defender al mundo mientras el bebé Jack-Jack descubre sus nuevos poderes. Aunque en este momento no hay una historia definida, Venom promete contar los orígenes de esta criatura que se encuentra entre la línea del bien y del mal. Por cierto, es probable que Spider-Man haga una aparición especial, pero aún no se hagan ilusiones. The New Mutants, cinco mutantes del universo de X-Men descubrirán sus habilidades especiales mientras los mantienen prisioneros en un lugar secreto. Probablemente escaparán para luchar contra sus oponentes. X-Men Dark Phoenix, cuando Jean Grey descubre nuevas habilidades, se convierte en Dark Phoenix. En esta cinta, el grupo de los X-Men deberá decidir si un miembro del equipo vale más que todas las personas que viven en el mundo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Para estar enterado de las mejores noticias, síguenos en redes sociales. Yo soy Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.